¡Muy buenas a todos y bienvenidos una noche más al canal de Twitch de Ramen para 2! La web líder nacional sobre el mundo del manga y el anime y hoy a los mandos de la nueva otaku La estoy tripulando un poco solo, pero no significa que nos hayamos encontrado con un buen navegante por aquí para pasar un buen rato. En este caso estamos con Alberto Jesús O'Gayas ¿Cómo estás, guapo? ¿Qué tal todo? Nada, un placer. Uy, espera, que creo que no se te está escuchando. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí, ahora sí. Estaba ahí pillando interferencias de... del espacio exterior o del inframundo, ¿no? Entonces, ha costado, pero no, no. Gracias a ti por venir. La verdad es que teníamos muchas ganas de hablar porque al fin y al cabo, pues parece una tontería, pero llevas tres libros bajo el brazo, ¿eh? Se dice pronto. Gracias, sí. Tres publicados de momento y bueno, ya... Hablaremos de futuro. Hablaremos de a ver si hay algo más por ahí que se cuece. En este caso, sobre todo, nos vamos a centrar en tu última publicación, en tu último libro, que en este caso es Conociendo a Tomoe, que es un conjunto de relatos terroríficos, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues Conociendo a Tomoe, exactamente. Tiene como núcleo un ente, un fantasma, una mujer llamada Tomoe. Y bueno, son relatos autoconclusivos, pero entrelazan de tal manera que crean prácticamente un relato más grande, casi una novela corta. Y también, bueno, empezaron a publicarse en una revista, ¿vale? Y por eso también el que se pudieran leer de forma autoconclusiva. También, digamos que en cada relato Tomoe, pues eso, es tan distinta que el relato en sí también es distinto. Entonces, hay uno que trata más el aspecto fantasmal, otro más el de una criatura maléfica y que muta, otra más vampírica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, va tomando ahí distintas formas. Esta historia está centrada en Japón con diferentes protagonistas que van, pues desde, si no me equivoco, desde un mangaka, una colegiala y un cazador indígena, ¿puede ser? Sí, un cazador indígena Ainu. Eso es. Eso serían los tres principales, bueno, son los tres protagonistas y cada uno se va a enfrentar de una manera distinta a Tomoe. Se van a ir uniendo en esa aventura y luego al final, pues, se van a enfrentar a ella. Y luego también como colofón tenemos un pequeño extra que es una historia ambientada en la era Meiji, ¿no? En la era de los samuráis y tal. Y también nos hace un poco ver que la maldición de Tomoe viene como de lejos, ¿no? Claro, como que es un ente que perdura a lo largo de la historia, ¿no? Sí, eso es. Está guay, está guay. Me gusta, ¿eh? A mí que me suele gustar el J-horror y todo el rollo de Ring, ¿no? También, claro. Con Hideo Nakata y este tipo. Después hablaremos de influencias, pues me imagino que muchas van a ir por esos lados y también me imagino que por el rollito del manga. Pero para ponernos un poquito a todos en contexto, antes de meternos en Conociendo a Tomoe y en su proceso también de publicación, ¿quién eres? En plan, ¿de dónde sales? Y ¿de dónde vienen también esas ganas de publicar historias, eh? Que a mí me parece algo que va más allá de mi comprensión porque creo que es algo muy personal. Ya, es muy complicado, pero bueno, todo... Pues nada, bueno, a ver, yo, mira, mis primeras novelas las escribí con 18 años, 19. Escribí tres libros, ¿vale? Pero son dos finitos, ¿vale? Son dos muy finitos, aparte novelas prácticamente, historias muy cortitas. Y luego, que bueno, era una de humor y otra, pues como de un neonazi que... Sí, en Madrid, a principios de los años 2000, tal. Luego otra de humor y también escribí una trilogía de... Una trilogía de, pues, de fantasía, de tipo... Tocando un poco todos los palos, ¿eh? Sí, sí, toqué un poco los palos que me gustaban. Y bueno, la verdad es que luego cuando empecé hace unos años ya en plan profesional, la verdad es que dije, pues, esta de Héroes de Tarsi, que se titulaba, escribí cerca de 500 páginas. Entre los... Sí, cerca de 500 páginas yendo al instituto y tal, pues, en vez de estudiar tanto... Y escribía. Mente creativa, ¿no? Que se suele decir. Mente creativa es mente inquieta. ¿Cómo...? Pero tú ahora mismo te dedicas 100% a la escritura o es un trabajo complementario? ¿O es tu único trabajo? ¿O es tu único trabajo? Ahora mismo... No, no. ¿Cómo ves? No puedo dedicarme solo a la escritura, por desgracia. Es un sueño, pero vamos, es prácticamente... Es un extra trabajo, ¿no? Sí. Eso es. ¿Cómo ves la situación actual para eso, eh? Para dedicarse a ser solo autor de novelas. En este caso, pues, vamos a hablar un poco... Vamos a hablarlo al menos en el contexto de España. ¿Cómo lo ves? ¿Es complicado por algunas razones en concreto, por el panorama en general? ¿Cómo lo ves? Claro, pues, muy complicado. Vivir, sí. Es que es... Tienes que ser un autor que eso, que todo lo... Que cada dos, tres años publiques un libro, que el libro sea... Que estén todas las estanterías de la FNAC, de la Casa del Libro, para vivir de ello, prácticamente. ¿Crees que es por el hecho de ser autores nacionales que cuesta un poquito más? O que la situación en general ya está como muy cubierta? Como que es muy difícil hacerse el hueco. ¿Cómo lo ves? Claro. Además, me gusta esa pregunta porque justamente estoy mandando un nuevo libro a las editoriales, ¿no? Y siempre pues tanteas y tal. Y hay una bastante importante que me ha dicho que autores nacionales no venden de Japón, digamos, ¿no? O sea, si no eres japonés, no venden libros japoneses. Claro, que si tus tramas tienen que ver de otro país, pero tú no eres de ese país... Si tú no eres japonés, ya no sabes. Entonces, bueno, vale, pues nada, ellos mandan. Pero también, de verdad, como yo les he dicho, bueno, se puede tratar el tema de un pseudónimo, ¿no? Nunca... Siempre, bueno, están muy a la orden del día, ¿eh? No es algo que no se siga utilizando a día de hoy. Y, por ejemplo, si hablamos de Japón, es lo más normal del mundo que se sigan utilizando pseudónimos. Si esticen quien ha usado un pseudónimo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no cualquier persona, no? Claro. Pero bueno, sí, la verdad es que la situación se prevé también de puertas para afuera complicadas, ¿eh? No sé si posiblemente... No sé cómo será ese relato que has mandado, ¿eh? Pero, por ejemplo, no sé si... Me imagino conocerás Planeta Manga. Sí. Que entre dentro de esa publicación. Claro, lo que pasa es que lo que he visto, Planeta Manga, al final es todo manga, ¿no? Valga la redundancia, es todo ilustrado. No tiene novelas. ¿No? Ah, bueno. Hay una línea de novelas dentro de Planeta Manga que no está mal, la verdad. El tema es que muchas de esas, primero, pasan por revista, ¿no? Por la revista grande de Planeta Manga y después se recopilan en formato novela, como tal. Sí, pues nada, mira, está bien que... La alza por ahí, en plan... Sí, sí. A ver si sale. Vamos, si te parece, me imagino que llegó... Necesito comprender el punto de inflexión en el momento que dices que me quiero dedicar a esto de manera profesional en el sentido de... Voy a escribir, aparte de tu trabajo habitual, y voy a empezar a publicar. ¿Cómo llega ese punto de inflexión a tu vida? Vale. No, bueno, pues ese punto de inflexión, vamos a ver, te cuento. Ha sido poco a poco mucho. Mira, hace cuestión de... Es que los años pasan rápido, ¿no? Hace como cinco años, o por ahí, sí, bueno, cinco o seis años, fue cuando retomé los libros estos que he comentado, que tenía autopublicados, no, autopublicados no, perdón, que tenía guardados en un cajón, y dije, joder, estos libros que escribí yo hace tantos años, los voy a leer. Y los leí, y me gustaron. Y me gustaron que dije, joder, pero si es que están muy bien. Es que están... He leído cosas peores, publicadas. Y ahí están, ¿no? Claro, y ahí están. Entonces, bueno, ahí empezó que lo leí, lo releí, dije, vale, ahora que es fácil autopublicar, porque hace 15 años no se podía, o hace 20 años no se podía autopublicar. Ahora en Amazon es súper sencillo, por ejemplo, ¿no? Pues entonces lo que hice fue leer, corregir, pues ya de una manera ahí más currada, ¿no? Pues autopublicarlos, ¿no? Luego ya fue cuando dije, vale, voy a empezar a escribir esta novela, algo que llevo tiempo rondando, una historia que me gustaría a mí escribir, o sea, el principio del cerezo de Shinagawa, y empecé a escribir en ella, dedicando muchas horas, muchos días y mucho tiempo, pero en ningún momento pensaba nada profesional, es decir, yo escribía por mí. Escribía la historia que quería, sin cortapisas, además es, aunque mis novelas se caracterizan por ser bastante bestias y tal, pero el cerezo de Shinagawa es, es la que más bestiáis, ¿no? Entonces, bueno, yo no pensaba ni, bueno, sí, el que escribe quiere publicar, ¿no? Es el fin último de escribir, al final es publicar, pero bueno, autopublicar, no, yo pensaba escribir, autopublicar y ya está, tener mi novela. Pero cuando te autopublicas, puedes quitarte esas preguntas, ¿no? O esas dudas de, por cierto, me estoy pasando mucho como para que me lo pillen, ¿no? En el momento que decides autopublicar, es como, escribo lo que de verdad me sale y de verdad me apetece y habrá un público para eso, ¿no? O el hecho de autopublicarte también te cortó un poco. Claro, a ver, en el momento en que publicas, autopublicas algo, ya te expones al público, ¿no? Y ya sabes, si realmente, si cualquier novela va a tener críticas buenas y malas, pues una con el cerezo de Shinagawa, mucho más, ¿vale? O sea, yo ya era consciente que no es para todo el público, es para un nicho y todo esto. Pero vamos, la verdad es que fue una pasada lo que gustó en general. Sí, si te parece, nos adentramos justamente en el cerezo de Shinagawa, que fue la primera que te autopublicaste, si me equivoco, ahora ya más de tres años, ¿no? Fue por ahí en 2020, si no me equivoco, y bueno, una obra muy bestia, que es como situada en un mundo postapocalíptico, donde jóvenes de institutos se ven forzados a llevarse al límite, ¿no? Sí, eso es, aquí hay, a ver, hay alguna ilustración de Mitsuru Nagata, que es un, es japonés, que se dedica a esto en España, y bueno, me hizo la portadilla y el inicio de capítulo, y luego también está la portada que está súper chula, de Jota y la espada, que es un, sí, como hiperrealismo, suele gustar mucho las portadas, sí. Y comentaste que funcionó muy bien, ¿cómo fue recibida y cómo lo recibiste tú también? Me imagino que fue un poco sorpresa o más o menos esperabas. No, no, no esperaba nada, esperaba. A ver, cuando autopublicas, como es en mi caso, si no eres nadie, no eres famoso, nadie te ve y tú de repente publicas un libro, pues te va a leer pocas personas, ¿vale? Un amigo, un familiar y realmente muy pocas personas. Entonces, bueno, la verdad es que lo autopublicé y a los pocos días o a un par de semanas, claro, yo ponía el cerezo de Shinagawa en Google a ver qué salía y no salía nada. Y de repente vi una reseña espectacular de un blog que se dedica a leer y a reseñar. Y bueno, la verdad es que, pues eso, que le había encantado, que era muy bestia, pero que no, desde la primera página, que no podía dejar de respirar, que eso. Bueno, lo que dice la gente y lo que pasa en el cerezo de Shinagawa es eso, es mucha acción, muy bestial, no sabéis quién va a sobrevivir, no sabéis quién va a morir. Hay muchos giros de guión, esas cosillas. Tensión a flor de piel, ¿no? Que se dice, mejor dicho. Sí, entonces, bueno, yo eso sí, yo siempre, para la gente que me pregunta y tal, digo, eres aprensivo, aprensiva, porque a lo mejor si eres muy aprensivo, esta no es tu novela. Trigger, ¿no? En plan, si el tema, es más por tema sangriento, visceral, ¿por dónde va? Vale, sangriento, sangriento y de agresiones. Vale, ok, 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 entonces ahí sí que es un trigger importante, porque bueno, si eres, aprens, por si el gore no, pero por si el gore no llega, la barrera la tienes en las violaciones, en las situaciones más comprometidas, comprometidas, exacto, que son, pues, claramente pueden suscitar un problema para el lector, es decir, hay personas, por ejemplo, que no pueden leer obras que hablen sobre temas de suicidio, porque, pues, se están por, muy arraigadas en ello, les sienta mal, y es bueno, también conocer dónde están tus límites como lector, pero bueno. Entonces, bueno, yo por eso siempre aviso de eso, ¿no? Es una obra, ojo, tal, recomendado para menores de 18 años, luego, claro, depende tú lo que has continuado. Recomendado para mayores, me imagino. Para mayores de 18 años. Para menores, para lo que me estás contando, no creo. Recomendado para mayores de 18 años. Y nada, claro, depende de lo que has consumido en tu vida, ¿no? Claro, sí, sí, eso es personal. Para mí es suave, ¿vale? Para mí es suave. Está en tu línea, ¿no? Luego hay otras personas que lo consideran gore. Claro, claro, ya, y pues, el baremo lo pone cada uno. Bueno, digamos que eso es un mundo postapocalíptico en el que, de repente, una clase de instituto, del club de natación, concretamente, pues se despiertan y en el medio del instituto está todo oscuro, es como el fin del mundo, y bueno, tienen que sobrevivir, pero lo peor no es el apocalipsis o el fin del mundo. Es que hay tres personas mayores que ellos, que son, bueno, son un poco, digamos, lo peor de la raza humana, y es como ellos van a intentar, pues, sobrevivir a unas personas que son más inteligentes, más fuertes, tienen armas, y ellos son chavales de instituto y chavalas que tienen que hacer frente a esa amenaza. Qué guay, es una, es una, con fuerza, con fuerza, y tiene pinta de estas lecturas de engullirla. Justamente después de autopublicarla, me imagino que a raíz de las reacciones que empezaste a ver, a partir de esa crítica que comentabas, pues, al final pasamos a otro tipo de publicación completamente distinto. No me refiero a otra historia, pero me refiero a publicar Cerecer y Sinagoga, pero de otra manera. ¿Cómo surge esto? Claro, sí, pues mira, de la autopublicación empezó a haber gente que me escribía y que me decía, no, mira, que no es por hacerte la pelota, ni porque no sé qué, dice que esta historia es muy buena. O sea, llévala a una editorial que te la publiquen, tal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí se juntan dos cosas. Bueno, primero, lo difícil que es que una editorial tradicional te publique, sin ser nadie, ya he comentado un poco, ¿no? Pero bueno, es que directamente las editoriales, es muy raro que te contesten, ¿vale? Eso ya es muy difícil. Y si te contestan, pues, normalmente va a ser que no tienen tiempo, que no encaja en su línea editorial, todo eso. Bueno, es muy difícil. Pero, y sobre todo, también, si ya es autopublicada, es más difícil todavía que te publiquen, porque ya... ¿Te cierras puertas? Sí, porque ya todo lo, digamos que todos los potenciales compradores que tú has podido hacer por tu cuenta, eso ya lo va a perder la editorial. Ya si son, aunque sean 50, 80, eso ya lo va a perder también. Entonces, bueno, no lo suelen hacer. Encontré una editorial de crowdfunding de libros, que hay muy pocas en España, creo que hay dos principalmente, pero bueno. En este caso fue libros.com, que, bueno, pues, lo valoró. Digamos que es una editorial que primero valora tu libro. Si lo ve con posibilidades de publicarse, pues, lo lanza en un crowdfunding. Entonces, bueno, pues, ya sabéis, ¿no? El micromecenazgo este. En este caso había que conseguir 3.000 euros en un mes, lo cual es muy, muy complicado. Yo creía que no lo conseguía. No sé si lo volvería a hacer, porque la verdad es que fue duro. Lo pasaste mal. Lo pasé mal, lo pasé mal. Porque, bueno, claro, el autor, lo bueno es que el autor no pone dinero, ¿no? Si sale el proyecto, pues, tu libro se publica y genial. Pero si no sale el libro, no se publica, no pierdes nada, solo pierdes ilusión y tiempo. Claro, pero bueno. Y yo creo que pierdes... O sea, una parte de ti se va con el proyecto, ¿eh? En ese tipo de cosas creo que cuando son proyectos personales y tú al fin y al cabo, ahí abogas posiblemente una esperanza, ¿no? O un pequeño sueño, tú lo lanzas y esperas que el mundo te recompense o al menos te anime y te dé una palmadita en la espalda, ¿no? Y a veces no es así porque todo el mundo en general es más complicado que dejar un crowdfunding y que funcione porque el proyecto es muy bueno, porque la historia es muy buena. Depende de tantas cosas que es complicado. Aunque la entrevista y todo vas a ver que estoy súper contento en general con lo que he conseguido, he conseguido un sueño y tal, también aquí quiero hacer un inciso en eso, en el aspecto negativo, ¿no? En este caso del crowdfunding, que yo estoy encantado porque fue el principio de todo, pero pues eso, ahí es gente que tiene que comprar tu libro en preventa, ¿no? Y es que los primeros días, pues algunas ventas se hicieron, pero lo típico de familiares, amigos de toda la vida, que dices tú, bueno, esto me va a comprar, este también, este también, este, bueno, la edición normal, no, la de postales, la de 60 euros, ¿no? Y digamos que eso, mucha gente que crees que te va a comprar y luego ves que no lo compran, ¿no? Les escriben. Les envías el mensaje y te dicen... Hemos este proyecto por si quieres participar y te dicen, nada, mucha suerte. Ya, claro, que yo entiendo ambas partes, ¿eh? Es muy complicado el lanzar un proyecto y recibir apoyo y es también muy complicado porque por si tienes una mala situación o nuestro estilo de obra, cuando hablábamos antes, ¿no? Los cerezos tienen un tipo de público que le gustan ese tipo de obras. Sí, por eso, pero tú dices, dale, mi prima del pueblo no me lo ha comprado. Bueno, vale, es normal, ¿no? Pero un amigo de toda la vida que ha compartido contigo todo, que además sabes que le gusta, que se gasta 100 euros en comis al mes. Claro, es como... Claro, entonces, bueno, le faltó la palmadita en la espalda. Sí, eso es. Entonces, bueno, en ese aspecto, pero bueno, al final de milagro, ¿vale? Yo no sé cómo, al final faltaba mucho dinero, un par de librerías invirtieron y metieron bastante dinero, ¿vale? Y gracias a eso y a un empujón de última hora de varios compradores, se logró. Que yo estaba, ya te digo, que hubo unos días en que ya dejé de mirar. Al principio lo miraba a todas horas a ver cómo iba y luego dejé de mirarlo directamente. Claro, en plan, para lo típico, ¿no? Estás dando a F5 y en un momento le quitas el F5 al teclado, en plan, no más, no quiero ver más. Es normal, ¿eh? Me imagino que deben ser momentos complicados, porque lo he dicho, es un proyecto personal. Pero bueno, es interesante también que las librerías sean un punto de apoyo importante a la hora de este tipo de proyectos. Como, mira, me interesa, lo quiero traer a mi tienda, apoyo el proyecto, ¿no? Eso está muy bien. Eso es lo que salvo el proyecto, sí. Está muy bien. Pero bueno, al final, pues, llegó Bonpuerto y ahí está, pues, esa edición en físico de Los Cerezos. Sí. Así que, enhorabuena por ello. Muchas gracias. Y después damos el salto casi pospandemia, ¿no? Porque esto estábamos hablando en 2020, estábamos hablando ahí en situación, momento complicado. Pero dos añitos después, casi, bueno, casi a finales del año pasado, si no me equivoco, lanzaste Suicidas de Ikigai, que esta es la segunda obra, ¿no? Sí, sí, bueno, El Cerezo es cuando se escribió, pero esta edición se publicó en febrero del año pasado, sí, y esta se publicó en diciembre. Diciembre, o sea, casi en octubre, en el mismo año. En el mismo año, sí. Entonces, bueno, esta es la segunda novela, Suicidas de Ikigai. Hablábamos, ¿no?, antes de Triggers, hay gente que posee antes de suicidio. Bueno, es un tema delicado con el que no le gustaría encontrarse y tratar en una obra. Y esta, justamente, pues me imagino que trata sobre el suicidio. En este caso, si no me equivoco, es un grupo de chicos que se suicidan, ¿no?, pensando, pues, que así van a encontrar un dulce descanso. Y tras el suicidio parece que no hay un final, al menos para este grupo protagonista, porque se encuentran, si no me equivoco, creo que era como en un mirador, ¿pues eso? Sí, sí. Y a partir de ahí, ¿qué sucede? ¿Cuál es el objetivo de estos jóvenes? Vale. Bueno, aquí están los cinco protagonistas principales, ¿vale? Están aquí. Un poquito con el que empieza, tiene un poquito más de protagonismo, es Hiroki. Pero, bueno, los cinco son los protagonistas. De diferentes edades, ¿no?, por lo que veo en la portada. He dicho jóvenes por inercia de los cerezos, pero no pasa nada. Sí, hay un poco, estos dos son estudiantes de secundaria, bueno, bachillerato, preparatoria, es un poquito mayor. Y luego aquí están dos personas ya también más mayores. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, aunque trata suicidas del Ikigai, pero tampoco está centrado en el tema suicidio, es un libro muy denso que trate sobre el suicidio, las penas y tal. No, al final también es una novela de acción, ¿vale? Es más, igual El cerezo de Shinagawa es más de acción, tipo slayer, tipo, pues eso, te mato, huyo. Y este es más, quizás, psicológico, sobrenatural, ¿vale? Y, bueno, pues nada, lo que contaba son cinco personas. Empieza el libro cuando el protagonista se suicida y encuentra en lo alto del mirador otras cuatro personas. Y, bueno, pues eso, dicen, ¿dónde estamos, no? ¿Dónde estamos y por qué estamos aquí? Y enseguida, bueno, pues digamos que hay alguien que conocen allí que les da una oportunidad y dicen, si queréis suicidaros, tranquilos, que vais a descansar. Pero antes de hacerlo, tenéis que pasar conmigo un momentito a una sala, os voy a enseñar algo. Entonces, bueno, el protagonista ve cómo los demás protagonistas van entrando a solas con este señor y, según salen, pues de querer suicidarse a no querer suicidarse, a tener prisas, a llorar, ¿qué he hecho? Dios mío, ¿cómo? ¿no? Hasta que pasa él. Y, bueno, en su caso, cada persona, digamos, que se ha suicidado por un motivo, bueno, obviamente, pero por algo muy personal. Y se da cuenta que ha cometido un error, ¿vale? Por ejemplo, el protagonista, como empieza con ello, no pasa nada. El protagonista es por un desengaño amoroso. Está enamorado, le traicionan, se suicida y luego ve que su novia, que la ha traicionado, pero él la sigue queriendo, pues bueno, como que va a morir si no la ayuda. Entonces, bueno, su ikigai, digamos, el ikigai es el motivo para vivir. Suicidas del ikigai es suicidas que quieren vivir. Es un poco como una contradicción, ¿no? Entonces, pues eso, él ve que si él no la ayuda, va a morir. Entonces, esta persona les dice, vale, ¿queréis volver a la vida? Podéis volver a la vida, pero para ello tenéis que salvar a otras tantas personas, a otros tantos suicidios, pero estos no son buenos como vosotros. Estos van a, si no les salváis, van a perjudicar seriamente, pues, la sociedad o la vida de otras personas. Entonces, bueno, pues eso, el libro trata sobre cómo combaten a estos cinco enemigos, ¿vale? Bueno, tiene 500 páginas. Esto la editorial Valhalla estuvo pensando si lo publicaba en dos libros o en uno. Finalmente se publicó en uno. La mitad del libro son, digamos, los cuatro primeros suicidas malos. Y el segundo libro es toda la cama del último suicidio. ¿Tú cómo lo concebiste en este caso, suicidas y que hay? Como has dicho, como comentabas que la editorial está planteando en uno o dos, tú a la hora de escribirlo, ¿esto cómo lo gestionas? Pues, claro, me imagino que tiene su razón, ¿no? Mira, hay dos tipos de escritores, el escritor brújula y el escritor mapa. Necesito contexto. Vale. El escritor brújula es el, dice, el norte está para allá, quiero llegar al norte y ya me encontraré las cosas. Sí, ¿vale? Y luego está el escritor mapa, que es el que lo tiene todo anotado. Primero a la derecha, luego a la izquierda, luego una cueva, luego salgo por aquí, luego me encuentro a no sé quién. Tiene el mapa montado, ¿cómo se dice? Vale, eso. Vale, principalmente brújula. Vale, entonces, bueno, pues realmente es que se fue dando, se fue dando y fue el que ya muchas veces lo que dicen que los personajes, ¿no? A veces cobran vida, las tramas, pues me pasó, me pasó eso. Entonces, los cuatro son, que no son cortos, porque realmente 250 páginas para cuatro tampoco es corto, ¿no? Pero ya el último, pues se fue de madre, pero bueno, yo creo que en el buen aspecto, porque creo que sigue siendo, a pesar de ser un libro de 500 páginas, que a veces a lo mejor es difícil mantener la tensión, claro, 500 páginas tampoco pueden estar todo el rato disparando a los protagonistas y ellos escribiendo las balas, ¿sabes? Claro, tiene que haber momentos de descanso, momentos de hablar, momentos de acción. Entonces, bueno, se tienen que compaginar todos los momentos, pero bueno, yo creo que es una novela igual con mucha acción, pasan muchas cosas y los protagonistas poco a poco vamos descubriendo cuáles son su ikigai. Y, porque claro, solo sabes el del protagonista al principio. Y los malos también tienen mucha trama, pues eso, también siempre los malos son tan malos, los buenos tan buenos, ¿no? Como se puede decir, en la escala de grises y un poco todo eso. Pues la verdad es que tiene también muy buena pinta este suicidio de ikigai. Ya digo, me resulta interesante el cómo con una premisa que podría hablar sobre el suicidio, acabas montando una especie casi de Alice in Borderland con objetivos a corto plazo, ¿no? Para, pues, buscar como esa redención, ¿no? Es ikigai y ese motivo para vivir. De hecho, vimos Alice in Borderland después de suicidio de liquidación y me dijo mi hermano, ¡Hala, este se parece a suicidio de liquidación! El principio, ¿no? El contexto tal, aunque bueno, también un poco a Gans, ¿no? El tema, pues eso, de misiones y tal, pero bueno, luego no tiene nada que ver. No, no, que va, que va. Se parecen en la superficie. Después Gans tira por un sitio completamente loco. Alice in Borderland tira por su rollo más macabro y mundano. Y suicidio del ikigai, pues, no sé. Tengo curiosidad ahora porque tengo, no sé si eres un autor de sabores dulces en los finales. Tengo curiosidad ahora de saber cómo eres. Pues más o menos por como me estás contando, no sé yo si alguno de estos protagonistas acaba teniendo un verdadero ikigai, ¿no? Eso es. Está guay, está guay. Tampoco todos los, claro, he escrito varios libros y tal, y claro, pues a lo mejor uno acaba mejor, otro acaba peor y esas cosas, ¿no? Tampoco. Entonces, bueno, también los suicidas malos estos, pues cada uno trata, por ejemplo, uno es la autosasinofilia, que es el querer ser asesinado por una persona. Otro es el desorden de identidad personal, que es al que le gusta, o sea, al que le gusta, o tiene fantasías con ser amputado, miembros sanos de su cuerpo. O sea, que son temas, sí, un poco escabrosos. Pero bueno, luego hay otro que es un kamikaze, prácticamente un kamikaze japonés, ¿no? En una base de Okinawa y tal, bueno. También está el tema de una maldición como la del bloque de los suicidas de Japón, de Tokio, si lo conoces. Sí. Y bueno, también está el tema de una secta suicida. ¡Ostras! Sí, que es un poco el último bloque, pues claro, aparte de, pues es todo lo que tiene, aparte del jefe de la secta, pues todos sus hombres y eso, pues ahí se da una trama que, bueno, da prácticamente para un libro. Y se enlaza, me imagino que ahí, pues se enlaza, pues un poquito con todos esos motivos del principio, ¿no? Que ahí está, también me imagino que la semilla está plantada de, porque ese hombre quiere que salven a esas otras personas, ¿no? ¿Cuál es el motivo detrás de este río? Todo está entrelazado, sí, ¿no? Dice, venga, esta historia ya ha acabado, pues ya el malo este no vuelve a salir, los protagonistas de todo lo que hayan hecho tampoco tiene importancia, a la siguiente trama. No, siempre todo en mis libros, pues eso tiene una conexión, tiene una trama que se va desarrollando y, bueno, los personajes van creciendo, van cambiando de opinión o no, pero bueno, va mutando un poco, pues claro, su personalidad. Pues un poquito también, justamente como hemos hablado al principio de conociendo a Tomoe, y ya te lo meto por aquí, que al fin y al cabo lo que comentas, ¿no? Historias autoconclusivas, pero que todas acaban teniendo un pequeño hilo conductor donde puedes acabar sacando un relato más grande, ¿no? Que en este caso es el personaje de Tomoe. En Tomoe, sí, en Tomoe, sí. Suicidad del Ikigai al final es una novela, pero... Entonces, si te parece, pasamos a Tomoe, que salió justamente, pues, hará un mes, el 10 de octubre, y lo publica en este caso la editorial Apache, con, en este caso, con prólogo de Mar Bernabé y con ilustraciones de Fray Milassio. Si te parece, antes de ponernos y adentrarnos en la obra, las influencias, que ahí estoy bastante interesado, ¿cómo sale, primero de todo, el hecho de poder publicarlo y contar, pues en este caso, pues con el prólogo y las ilustraciones de ambos? Vale. Pues nada, conociendo a Tomoe, en principio es un proyecto para una revista en la que yo era redactor. Entonces, bueno, yo escribía sobre cultura japonesa, normalmente, a veces, pues, bueno, también manga, videojuegos. Tenía carta blanca para escribir de lo que quisiera, ¿no? Entonces, bueno, les propuse, un día les propuse a la revista, les dije, bueno, ¿qué os parece si en vez de escribir un artículo sobre el Mitsuri, sobre un tema japonés, pues escribo un relato corto, ¿no? Bueno, te digo, si es que casi tardo a lo mismo, no, realmente no, pero bueno, digo, por un poco más de... Pero motiva más. Sí, claro, motiva más, te haces a lo mejor más visible, haces lo que realmente te gusta, porque a mí, bueno, escribir un artículo sí me gustaba, pero claro, esto realmente es lo que me llena, ¿no? Entonces, bueno, les dije, me dijeron que sí, encantados, ¿no? Entonces, bueno, publiqué en Instagram próximamente el primer relato de Conociendo a Tomoe, porque ya era el título que le puse provisionalmente, y, bueno, pues lo típico que alguien te contesta, ¿no? Pues era Efraín Migliaccio, me contestó y me dijo, estaría bien hacer alguna colaboración algún día, tal, porque vio que ponía un fantasma, ¿no? Cuando anunciaba esto de Tomoe. Entonces, bueno, empezamos a hablar por privado y dijimos que iba a ser un proyecto conjunto en el que yo iba a dibujar, o sea, yo iba a escribir y él iba a leer el relato, iba a hacer un dibujo sobre ello. Y acordamos que iban a ser, como suele suceder muchas veces, por lo menos a mí, iban a ser tres ilustraciones, tres relatos o cuatro, y al final acabaron siendo seis. Se amplió, se activó la brújula, ahí, otra vez. Vale, entonces, ¿qué pasó? Los dos primeros relatos se publicaron en la revista. Luego, yo ya lo tenía todo escrito, y el dibujante también lo tenía casi todo dibujado. Y el siguiente número no se publicaba, se retrasaba, se retrasaba más. La revista, pues, bueno, cayó un poco en picado, ¿no? Una pena. Pero, como dicen muchas veces, no hay mal que por bien no venga, porque realmente a mí me vino Dios a ver, por así decirlo. Porque, además, como ya había sido publicado parcialmente, es como lo que he comentado antes de cuando se autopublica en Amazon, ¿no? Ya estaba parcialmente publicado. Ya eso te cierra puertas normalmente, si ya es difícil, ¿no? Pues todavía te cierra más puertas, aunque lo hayas publicado parcialmente. Pero tuve la suerte, yo ya conocía al editor de Apache, y, bueno, pues se lo comenté y le mandé la propuesta. Le dije, oye, pasa esto. Tengo, con las ilustraciones, la cubierta no estaba, ¿vale? Pero las ilustraciones sí. Hablé con él, me dijo, mándame el proyecto. Se lo mandé. Le dije lo que pasaba, que estaba parcialmente publicado. Pero, bueno, pues tuve la gran suerte que esta vez no le importó, porque se lo mandé muy, yo creo que muy en línea con otros dos libros que tienen publicados, también de relatos de terror japonés, y aunque es una antología, son varios autores, en este caso soy yo solo, pero, bueno, tenían dos libros, y yo creo que le cuadró a la perfección, y le gustó mucho las ilustraciones, y dijo, pues vamos a él. Luego también contacté con Omar Bernabé, que le conozco, tengo la suerte de que lo conozco desde hace un tiempo, se leyó Suicidas del Ikigai y el Cerezo de Shinagawa, también fue uno de los primeros, bueno, se lo mandé ya cuando era autopublicado, así que también, pues eso. Cuando eres autopublicado, claro, hay mucho autopublicado bueno, ¿vale? Pero hay mucho autopublicado muy malo, entonces, claro, yo siempre le agradezco que me haya dado la oportunidad de empezar a leer, porque el tiempo es muy valioso para todos, entonces, bueno, le encantó, publicó en sus redes, y bueno, total, que hablé con él, y siempre hemos estado en contacto, y me dijo de hacerme el prólogo, así que nada, un agradecimiento eterno, porque, claro, es una persona bastante importante en este mundo de la traducción del manga, de todo esto en japonés, así que nada, me hizo un prólogo de lujo. Claro, me entra la duda, ¿cuánto tiempo se tarda en sacar un libro como conociendo a Tomoe? Contando con, en este caso, con esos imprevistos de que se fue alargando la publicación en la revista, pero desde que empiezas un poco a parirlo para esas publicaciones, hasta que contactas con la editorial, ¿cuánto pasa? Y desde que contactas con la editorial hasta que sale, ¿más o menos cuánto tiempo hay? Es que justamente conociendo a Tomoe, como no, su, su, o sea, su objetivo era publicarse en la revista, y nunca, o sea, yo no, sí, había gente que me lo decía. Por eso lo separo, ¿eh? Por eso quiero más o menos el tiempo de escritura para la revista, hasta que contactas con la editorial, y cuánto es el proceso de producción desde que se lo envías a la editorial y acaba saliendo, pues, el pasado 10 de octubre, más o menos, ahí. Yo desde que empecé a escribirlo también iba, claro, como no era mi prioridad, digamos, pues iba escribiendo cuando me apetecía, cuando me salía la idea, ¿no? Como son relatos así, y bueno, no son relatos muy largos, son relatos cortos y son seis, ¿vale? Entonces, bueno, lo escribí en unos meses, pero, eso, alternando, alternando. No intensivos, sino únicamente dedicado a... No eran intensivos como Suicidas del Ikigai y otras que he escrito, ¿vale? Pero sí, cuando me ponían con el relato me ponía intensivo, ¿vale? A lo mejor me estaba, pues, varios días escribiendo varias horas, y bueno, hasta el tener el primer borrador, luego, o el primer manuscrito, y luego ya es cuando empiezas a trabajar corrigiendo una y otra vez y... Leerlo y leerlo y leerlo, ¿no? ¿Qué se dice? Y corregirlo, mándalo a lectoris cero, esas cosas. Y desde que envías a la editorial hasta que sale, ¿cuánto tiempo ha pasado aproximadamente? Vale. Eso depende mucho de la editorial. En conocida Tomoe no ha pasado mucho. Han pasado unos meses, le interesó, y se pusieron a trabajar con él, y la verdad es que poco. Desde que me dijeron que sea que salió, a lo mejor tres o cuatro meses, lo cual es... Y esto es en el caso de que has enviado la obra ya finalizada. Ya finalizada, con las ilustraciones hechas... Claro, hablamos de pocos meses, porque en este caso sí es una situación particular, pero bueno, es interesante conocer los tiempos en diferentes situaciones para hacerte una idea, porque aquí cuando solemos hablar con autores, suele pasar que tienen el prólogo y un par de capítulos hechos, y a partir de ahí lo envían a editoriales para ver si a la editorial le gusta la propuesta y seguirla adelante. Y entonces creo que ahí ya los tiempos se dilatan, ¿no? Sí, para eso tienes que ser un autor consagrado, ¿no? O sea, tú si a una editorial le mandas el prólogo y los primeros capítulos, y no eres un autor consagrado, normalmente te va a decir que cuando lo acabe, que lo mandes. Yo creo que depende del tipo de libro. Este tardó en publicarse bastante, desde que se firma el contrato, cuando empiezo la marcha, desde que se firmó el contrato hasta que se publicó, pues no lo recuerdo, pero casi un año. Y ya lo enviaste acabado también. Sí, y también estaba acabado, sí. Pues bueno, me imagino, pues lo que comentabas, ¿no? Depende también de la editorial y su línea de publicación, que según cómo tenga montado el calendario, será más fácil. Va haciendo un calendario, eso es. Pues ahora sí, nos adentramos un poquito en, conociendo a Tomoe estos relatos terroríficos, ¿cómo surge la idea y cuáles son aquí las inspiraciones? Bueno, saca el material de archivo. Saca la inspiración. Pues bueno, eso, quería escribir algo de terror. Y bueno, también es que mi hermano también escribió unos relatos y me dijo, oye, a ver si me ayudas, si me escribes un relato. Entonces, bueno, la semilla de conociendo a Tomoe fue justamente ese relato que escribí ambientado en la era Meiji, de un Ronin, que se encuentra una mujer, pues eso, muy atractiva, que le encandila y al final resulta siendo un monstruo, ¿no? Pues ese tipo de historia. Y luego, como escribí eso y me gustó, me, ¿sabes? Me picó la curiosidad como de seguir esa historia, ¿vale? Entonces, luego ya, algo ya en el presente, porque todas mis obras son contemporáneas, ¿vale? Dando esta pequeñita, son contemporáneas. Entonces, pues ya empecé a escribir este. Entonces, bueno, mis... Mira, os voy a enseñar algunas de las cosas que he leído en las que se puede más o menos, pues, inspirar o... Estas cosas que me gustan. Mira, voy a enseñar algunos, ¿vale? Para que veáis. A ver, a ver. Ah, bosque de cerezos. En el bosque bajo los cerezos en flor. En el bosque bajo los cerezos en flor. ¿Vale? Este es, pues, de terror. De Ango Sakugao. Qué bonito. Sí, las ilustraciones. Bueno. Las chicas de Kyusaku Yumeno. Kyusaku Yumeno, sí. Edogawa Rampo, ¿vale? ¿Le conoces? Sí, 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 sí. Vale. He cogido uno, los tengo todos, ¿vale? Pero por no poner todos... Vale, pues... Edogawa Rampo también es una de mis inspiraciones. Y, bueno, Lafkadi O'Hare. Ahí está. En el Japón fantasmal. Qué bonito. Sí. Por ejemplo, Mar Bernabé en el prólogo hace alusión a este autor porque, bueno, los... Los relatos un poco son tipo, pues, este terror como de este autor, ¿no? Pues, de misterio, de terror. Luego también lo que has comentado, películas tipo The Ring, La Llamada Perdida. Todo el J-horror de finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Sí, eso es. Ahí también está fuertemente inspirado. Luego también Junji Ito, ¿no? También, que es más famoso. Claro, yo con el título, como, hostia, digo, aquí no sé si es referencia o el nombre viene por algo, ¿no? Pero Tomie también es una mujer de las mil caras, ¿no? Casi. Que ahí es un poquito donde... Bueno, digamos que Tomie es ella, ¿vale? Y Tomoe, aunque empieza como, ¿no? Como has dicho, una chica muy guapa y tal, tiene un montón de... Es un monstruo, se puede transformar en lo que quiera. Es como Drácula también, ¿no? Que puede ser una rata, un murciélago, puede ser una tormenta, puede ser un hombre atractivo, ¿no? Entonces, casi hasta se acercaría más a Drácula que a Tomie. Pero, bueno, también, por supuesto. De hecho, el título no es casual. Y conociendo Tomoe, viene por dos... Yo personalmente lo puse por dos motivos, ¿vale? Uno, por hacer un homenaje, ¿vale? Por hacer un homenaje. Porque podía haber elegido, obviamente, cualquier otro nombre, ¿no? Claro, claro. Por eso me surgió la duda. ¿Y la segunda? Y la segunda, que también es muy importante. Tiene una magatama, ¿sabes lo que es? Es una piedra que tiene mucho significado y también es Tomoe, también se pronuncia Tomoe. Entonces, bueno, la protagonista... Bueno, la protagon... Una de... Aquí, digamos que esta lleva una magatama aquí. No se ve muy bien. Pero, bueno, tiene también mucha importancia en el libro. En la historia. Tiene mucha importancia en la historia, por eso ya se llama así y todo eso. Entonces, bueno, eran dos motivos principales. Y, además, pues, bueno, quisimos ponerlo en el título. También lo hablé esto con el editor. Oye, pues cambiamos el nombre para que nos parezca un plagio, pues lo llamamos la maldición de cualquier cosa, ¿no? Pero, bueno, al final decidimos. Les pareció bien. Y, bueno, aunque tenía este guiño, este homenaje, pues ese es un homenaje. ¿No? Y de ahí el título. Pues la verdad es que está bien escogido. Yo creo que las razones son de buen peso y siempre se agradecen los homenajes, los guiños. Y, además, si tiene relación con la historia, pues blanco y en botella, ¿no? Claro. ¿Qué se dice? Sí. Un pequeño homenaje. Ya te digo que, bueno, que justamente al ser una chica atractiva y tal, pues dice, pues me desmarco, me desmarco y para que no parezca que la influencia la llamo Kazumi. Claro. Pero, bueno, está bien también. Yo creo que siempre es bueno saber también las influencias de los autores, en este caso del escritor. Para también saber que te vas a encontrar, a ver si es tu tipo de historias, tu tipo de obras, ¿no? Es decir, sabiendo las influencias, sabes si te puede gustar más o menos. Eso es, sí. Bueno, más que gustar, si te puede, si es tu tipo de obra. ¿Posiblemente es la obra menos escatológica de las que has publicado? Bueno, escatológica un poco. Bueno, escatológica no, me refiero al tema sangriento, un poquito ahí llevado. O también nos podemos encontrar ese tipo de cosas aquí. Sí, también. Vale, vale, vale. Sigue en esa línea, entonces. Sí, digamos que un poco el cerezo de Sinagawa es el más brutal, ¿vale? Vas bajando. Suicidas del Ikigai no es tan brutal, pero tiene alguna escena tan dura o más como el cerezo de Sinagawa. Tiene una en concreto que es bastante fuerte, pero en general no es tan dura como el cerezo de Sinagawa. Y luego, bueno, pues está, como he dicho, hay una historia un poco más fantasmal, otra de monstruos, otra del cazador indígena Ainú, ¿no? Que es, pues, los del norte de Hokkaido, los que van con pieles, con lanzas, estas cosas que todavía viven en, pues eso, en aldeas. A mí es la historia que más me gusta, pero bueno, todas me gustan. ¿Por ambientación? Sí, porque, digamos que trabajé mucho en ella y me gustó mucho el resultado, porque bueno, al final, pues escribir algo en Tokio o en Osaka, aunque también lleva un esfuerzo, ¿no? Pero digamos que estás en tu terreno, pero claro. Salirse un poco de la zona de confort, ¿no? En ese caso. Eso es, totalmente. Esa es la frase, salir de la zona de confort. Y entonces, bueno, me estuve informando y estudiando un poco y me gustó mucho cómo salió, entonces también por eso. Pues qué guay, la verdad es que pinta de esas potentes. Entonces, pero perdón, Vivi. Ahora quería enseñar, sí, sí, algo de ilustración. Sí, sí. La verdad es que es muy bonita, ¿eh? La primera, sí, la primera del fantasma más, esta. Esta es la de, la que es más bizarra, que se convierte en un monstruo tentacular y luego aquí tenemos una a doble página. Hostia, justamente de... Ahí en el medio también estaría Tomoe. Pero no se ve muy bien, pero luego tiene una ilustración al principio del capítulo que se ve mejor. Así que... Qué guay. Ahí hay otra. Y bueno, quedan dos, pues os la enseño, ¿no? Porque está bueno. Tiene seis ilustraciones. Aquí estarían un poco los seis, o sea, los seis, los tres protagonistas y ahí vemos otra vez a la mala y por último la del Ronin, ¿vale? Aquí está, está también. Hostia, qué bonita. Está ahí, sí, la farmacéutica que bueno, resulta ser pues un monstruo. Qué guay, qué guay. Las que pintan, pintan muy, pintan muy bien. ¿Qué tal la recepción con un mes ya en el mercado? La verdad es que muy bien. Yo he acabado los ejemplares que me han mandado, han tenido que reimprimir. Es como un poco, no sé si llamarlo segunda edición, pero vamos, todos los que había la editorial, había impreso, se han acabado sin ejemplares. Están pidiendo pues muchas librerías y muchas de cómics también porque claro, con este formato y temática que tiene pues están muy, están llevando mucho a tiendas de cómics y este mes, sí, y en noviembre y diciembre pues bueno, ya voy a tener presentaciones, no lo he dicho todavía pero bueno, aprovecho. En sitio está, es un privilegio desde luego pues Generación X de Madrid, ¿vale? Sí, en Alcalá cómics, Medusa cómics, sí, en varias, muy top, voy a hacer presentaciones presentaciones y firmas, ¿no? Me imagino. Presentación y firma, entonces, eso, encantado, alguna hasta me ha escrito a mí directamente, entonces bueno, hoy es, sí, es muy, muy difícil, claro, cuando, pues eso, no son cinco días de trabajo, Ya llevo cinco años. ¿Tienes fechas? Aprox, de estas, la que tengo ya programada porque es la más cercana también en Generación X la semana que viene. Hostia, justo en siete días, el martes que viene. El martes que viene, perfecto, pues ahí, eso es, y luego las otras me tienen que confirmar día, pero bueno, está confirmado que sí que voy ahí. Qué guay, guay. Muy contento por eso, por todo lo que cuesta, ¿no? Pues a veces el esfuerzo, pues tiene un poco su recompensa. Un pequeño, un pequeño caramelo, ¿no? Después del esfuerzo, que se agradece. Entonces, pues bueno, al menos por Madrid, fuera de Madrid, ¿te aventuras a salir? Fuera de Madrid, de momento, a ver, he ido a la Toledo Matsuri de invitado el año pasado, ¿vale? Y encantado, o sea, fue, fue increíble. Y este año, pues también sí, puedo ir a la Toledo Matsuri, a las que sean, ¿no? Iré, pero es verdad que me he movido por Madrid a la Japan Weekend, a Otaku Madrid, a todos estos sitios he ido de invitado. Normalmente doy una charla y luego, pues, o vendo acto seguido el libro o estoy todo el día, depende lo que me ofrezcan y tal. Pero bueno, eso, normalmente estoy en Madrid y bueno, sí, voy, si sale algo que realmente merezca la pena, me voy a donde sea. Qué guay, guay, pues espero que, que siga un poco la rueda, ¿no? De invitaciones, de presentaciones y de, y de todo esto. Pásate para, por Barcelona, para San Jordi, que es como un momento especial, yo creo. Ya, es verdad. Si nunca lo has vivido, si nunca lo has vivido, como autor, tiene que ser, yo creo que algo único. Así que, sí, ojalá puedas tener ahí la oportunidad, porque siempre es, pues sí. una época maravillosa. Me pondré en contacto con alguna librería, a ver si me quiere tener. Sí. Tú, tira, que siempre, sobre todo San Jordi, aquí hay movimiento cuatro días a tope siempre, así que seguro que, que por aquí te podremos tener más pronto que tarde. Parece una tontería, pero te lo, te lo pregunto. ¿Qué tienes entre manos ahora? Vale, pues a ver, he terminado una novela, otra novela, vale, he terminado otra novela, he terminado también, o estoy terminando otro, digamos, algo parecido a Tomoe, que son relatos de terror japonés, claro, ya estoy en el tema japonés, que además es un poco en lo que se me está conociendo, entonces, bueno, no soy un erudito de Japón, pero sí conozco bastante, se me está conociendo, entonces, bueno, de momento sigo, sigo escribiendo. Enfilando por esa línea, bien hecho, bien hecho. Sí, serían relatos de terror, pero esta vez sí, sin nada que ver, vale, de momento el título provisional es terror en Japón, terror en Japón, provisional, y luego cada relato, pues bueno, pues no tiene nada que ver, vale, pero también todos ambientados en época actual, o has querido también salir de zona de confort en eso? No, son, podrían, están todos en la época actual, sí, en el pasado he escrito uno y estoy muy contento, pero me da mucho respeto, me da mucho respeto. el terreno desconocido siempre es más complicado. Sí, y he leído mucho, he leído mucho de terror, o sea, de Japón feudal, vale, tanto cómics, bueno, el lobo solitario y su cachorro y todos los cómics de sus autores, también he leído Musashi, los libros, Taiko, pero, bueno. Es una frontera, es una frontera que... estoy muy contento escribiendo sobre Japón en la actualidad y, bueno, entonces eso, he escrito los relatos, la novela esta, también que te digo, está ambientada en el mar, vale, también voy a decir, el título provisional es La travesía del mar del este, vale, entonces, bueno, ahí nos lo ha puesto. ¿Están en búsqueda editorial o ya las tienes adjudicadas? Vale, La travesía del mar del este que está ambientada, es distópico y en el futuro, vale, me has preguntado... Hostia, eso sí es un cambio posiblemente, fuerte de registro, ¿cómo te has aventurado a eso? Sin miedo. ¿Te has salido? Sí. Qué guay, qué guay, qué guay. No sé, estoy muy contento con lo que está saliendo, con lo que está saliendo, los primeros lectores, cero, muy, muy buenas opiniones. Con esa todavía no estoy en búsqueda editorial, ¿vale? Tampoco quiero saturar el mercado porque, claro, acaba de salir conociendo a Tomoe y la que te digo de relatos de terror, pues, en esa sí, en esa estoy hablando con la editorial y, bueno, es posible que hagamos algo similar, ¿vale? Algo similar. Yo creo que el formato ayuda, ¿eh? Ha vendido muy bien, muy bien y estoy encantado, claro. El formato yo creo que ayuda sin duda más, si quieres incluso muestra la cámara, pero la diferencia entre, entre uno y otro es considerable, si no me equivoco. Sí, le voy a poner la diferencia. 130 por 200 creo que es el de Tomoe. Si ahora no me equivoco. Es formato manga así un poco, a ver. Sí, un B6, ¿no? Por ahí, casi. Sí. Como un B6 y el otro es, si no me equivoco, 150 por 230, tiene que ir por ahí al de Kigai. Sí, es mucha, luego aparte, bueno, la letra, o sea, bueno, que se me cae. Perdón. Tranquil. Claro, el trabajo que tiene Suicidas de Likigai o el cerezo de Shinagawa. ¿Está lo escucha? ¿Está bien? Sí, se me escucha, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si no lo voy a tirar. Vale, él no tiene nada que ver, ¿no? El trabajo que tiene uno con el que tiene el otro no tiene nada que ver, pero, bueno, el esfuerzo en miniatura es el mismo, ¿no? O sea, en cada página, digamos, ¿no? En cada página me he esforzado lo mismo, lo que pasa es que, claro, una tiene mucho más páginas que el otro, pero yo he encantado. Entonces, bueno, probablemente Efraim Iglesias vuelva a ilustrar, ¿vale? Y también como estoy, bueno, pues también tú tendría otro prologuista, ¿vale? Que no es Mar Bernabé, pero también estoy muy contento con él. Entonces, bueno, ojalá salga y ya está y estoy también escribiendo, porque eso ya las tengo escritas más o menos, estoy escribiendo, ya es mi último proyecto con lo que estoy ahora mismo, estoy escribiendo un libro sobre Yokais y aquí también sí que hago un cambio muy fuerte de de lo que es mi escritura porque va a ser juvenil barra para todos los públicos, ¿vale? Sí. Entonces, todo lo que he escrito hasta ahora es terror, es visceral. Claro, entonces, bueno, es sobre Yokais tipo Shigeru Mizuki, ¿no? Está dedicado a su memoria y tengo un proyecto conjunto también con un ilustrador que es muy famoso, ¿vale? No voy a decir nada, pero es un ilustrador muy muy famoso que se dedica al tema de los Yokais, entonces, bueno, pues también ha salido por eso, él va a hacer los dibujos, yo voy a escribir, ya estoy ya estoy en ello, vamos, ya llevo unos cuantos capítulos y bueno, contento, a ver qué tal sale, porque es un cambio de registro total para mí. Literal, pero bueno, aquí somos muy fans de Shigeru Mizuki, ahora estamos todos empezando a ver Akuma Kun, esta adaptación de Netflix que un poco también conmemora el 100 aniversario del autor y que gracias a eso también como que vuelve a estar mucho en boca de todo el mundo y se vuelve a reactivar un poco muchas sus obras, así que está muy bien. Tengo todo lo publicado de Shigeru Mizuki en español y algo en japonés. Alguna cosa de fuera. A ver si nos acaban pronto Kitaro ya, que lleva tocando con el último tomo. Han salido dos muy rápido, entonces bueno, pues el ilustrador igual, el ilustrador pues eso, vive por Shigeru Mizuki y ya te digo que es famoso, entonces pues una colaboración, yo estoy súper contento y a ver qué sale, pero bueno, ese todavía... aún hay que parirlo, aún hay que parirlo. Lo mismo hasta que vea la luz tarda dos años. Claro, bueno, bueno, ojalá no tarde, no tengamos que esperar tanto, pero con tiempo y paciencia y buena letra que los proyectos aunque tarden en salir, si están bien paridos y están sobre todo hechos con cariño, se nota y se agradece y sobre todo pues muchísimos ánimos con estos tres proyectazos que la verdad es que los tres suenan maravillosos y mucha suerte también, pues obviamente con Tomoe que estamos aquí ya casi como si hubiera tenido una vida larga y plena y eso lleva un mes, así que ahora empieza un poquito el camino, ¿no? Con estas presentaciones que comentabas en Madrid, pues ya será como la verdadera salida, ¿no? Estamos en general con los autores y autoras que vamos teniendo por aquí, suele ser como una práctica habitual, sacar el libro y al mes empezar a hacer presentaciones un poco como para reactivar por segunda vez la rueda en poco tiempo, ¿no? Sí. Y funciona, funciona, la verdad es que es algo que suele que suele funcionar, así que, joder, pues mucha suerte y disfruta de las presentaciones. Gracias, intentaré ir también a las ferias que me suelen llamar de invitado, así que muy contento. Por ahí nos desvirtualizaremos. Aprovecho, antes de cerrar y que no se nos alargue, que hablábamos al principio de no nos vamos a alargar, pero es que estas charlas suelen pasar factura en este sentido. Si tenéis alguna preguntita en el chat con Diosita, es el momento antes de despedirnos porque vamos a sortear entre los que estéis por aquí por el chat, pues un ejemplar justamente de conociendo a Tomoe, así que mientras lo voy preparando, pues aprovechad si tenéis alguna preguntita o cualquier cosita que quieras decir, justamente te dejo un poquito también el altavoz, Alberto. Vale, nada, que el libro también lo voy a mandar firmado, dedicado y con un marca páginas, vale, creo que es solo de la primera edición y ya quedan muy pocos porque ya he dicho que los he vendido. Tocó reimprimir. Sí, tocó reimprimir, qué bien y muy pronto. Entonces, bueno, el marca páginas creo que va a ser exclusivo ya de los poquitos que quedan. Privilegio total entonces para quien se lo para quien se lo lleve. Así que un momentito que aquí hay que montar el sorteito casi casi manual. Vale. Alguien dice, alguien me hace unos macarrones, la verdad es que no siento cómo está que hace hambre. En cuanto a corte voy a cenar. Si nos lo pueden hacer a nosotros yo creo que mejor, ¿no? Si nos lo pueden hacer a nosotros pues mejor que mejor. Pues mira, voy a poner por aquí ahora sí que sí quedo sorteito. Ahí está. Pues vamos allá para participar exclamación Tomoe en el chat. ¿Vale? Y pues eso, sorteamos un conociendo a Tomoe pues dedicado con ese marca páginas ya casi exclusivo. Así que recordad exclamación Tomoe en el chat para participar en el sorteo y en unos minutitos pues lo lanzamos para que podáis participar todos y todas. Os lo envía el propio Alberto justamente directo a vuestra casa para disfrutar de lectura. Es de lectura para leer con ¿cómo se suele decir? Con la con la luz con la luz encendida, ¿no? Por si acaso. Sí. Que no que no entre ahí el terror. Recordad exclamación Tomoe para aprovechar y participar en el chat y nada esperamos unos minutitos a ver y así ya lanzamos el sorteito. Y te voy a preguntar Alberto y ¿de dónde sacas tiempo? A mí es algo que me inquieta porque nos parece una tontería pero nosotros con ramen nos consumimos el tiempo libre. A ti te pasa lo igual, ¿no? Pues mira aparte de trabajar ¿no? Como no me puedo dedicar a esto es prácticamente imposible ojalá algún día pero bueno no más que el trabajar tengo un niño ¿vale? pequeño entonces ya te imaginas bueno el tiempo que también lleva pues tener tener un niño cuidar de él y todas estas cosas entonces bueno el tiempo no abunda y es verdad que el tiempo libre yo normalmente es a escribir y a leer para empaparse ¿no? Sí bueno la lectura mira yo desde los 20 años o 19 que terminé de escribir eso hasta los 35 no escribí no escribí nada o sea estuve 15 años que no escribí ¿vale? bueno pues por cosas de la vida estudios estudios oposité trabajo la vida social tampoco si realmente me hubiera encontrado tiempo si realmente pero bueno no pero sin embargo la lectura siempre he leído un montón de todo de novelas de cómics claro he leído mucho de todo y sin embargo eso ahora lo que dedico el tiempo es a escribir y leer sigo siempre siempre leyendo siempre cultivando las herramientas porque a ti ¿qué te suele gustar? es decir como fan y lector fuera ya de como escritor que sueles que sueles consumir aparte de lo que nos has enseñado Shigeru Mizuki y todo esto cuál es tu zona de confort digamos vale bueno he leído aparte de libros o sea cómics también cómics series películas de cómic pues he leído mucho super heroico pero bueno ya menos pero he leído mucho Marvel DC luego bueno lo típico de Sandman predicador es una pasada vale he leído muchísimo de eso y luego de manga es verdad que casi todas las obras que leo son adultas o sea he leído alguna vez me desmarco un poco o no pues conseguir un Mizuki por ejemplo o leí leí Guardianes de uno ya iba luego porque sí me llamaba y bueno era tan famoso y me llamaba cuando salió el cofre pues me hice con él y me lo leí y también me gustó pero bueno digamos que no es la lectura que yo me llame no es tu estilo principal de consumo no esto me suele dar curiosidad porque es por los tropos que se utilizan en este tipo de obras que no te acaban de convencer es por la mirada un poquito también más pues juvenil cuál es eso que no te acaba de atrapar yo creo que ya simplemente pasó mi época simplemente sabes o sea pues eso yo soy de la época de Dragon Ball Sailor Moon Caballeros del Zodiaco y todo eso y bueno pues ya te digo que que si algo me llama la atención tampoco pues me lo leo ¿sabes? pero que no lo que pasa justamente es eso que no me suele llamar la atención y dentro del de lo que comentábamos ¿no? de obras para adultos suele ¿por qué tipo sueles tirar? ¿te gusta la dramática? ¿te gusta la acción? ¿por dónde tiras? pues yo creo que a ver la acción el terror el misterio por ejemplo pues eso Alice in Borderlands me parece una pasada ¿la has visto? vi la primera vi la primera temporada a la mitad lo dejé y luego he leído el manga ¿y qué tal? ¿qué te pareció? a mí me parece una pasada bastante loca ¿eh? sí bastante loca pero claro un poco como un poco como lo que escribo como lo que por eso me imagino que entra también dentro de tus gustos a mí ya te digo de lo que he leído los últimos años sería de mis favoritas junto con el lobo solitario y su cachorro y las obras de Kazoo Koike y de los dos autores que también me pasó una cosa hace cinco años o algo así empecé a leer el lobo solitario y dije ¿esto qué es? lanza al niño al carro ahí una de las escenas del primer tomo lanza al niño le da igual va con la me parece ¿esto qué es? y yo quería que me gustara y no me gustaba y dije ¿por qué no me gusta? quiero que me guste pero no me gusta y lo dejé dije esto es una mierda y no era el momento no era el momento y sin embargo cuatro años más tarde lo he leído ya te digo todo y me parece una pasada es increíble y bueno a ver si se recupera porque casi todo casi todo está descatalogado a precios ¿sí? ¿ah sí? sí, sí, sí o sea todo el tema de Kazoo Koike y Koseki Kojima ese es está cuesta, cuesta cuesta encontrar cuesta encontrar pero menos mal que ya lo tengo todo sí, sí, sí a ver y me imagino que esperemos que CC vaya reeditando pero algunas algunas sí que son más fáciles pero hay otras que va costando que va a empezar a costar ya sí, pues una obra de arte vamos y luego bueno pues Junjiito ¿no? también pero no sé ahora estoy leyendo por ejemplo Shunkenrock hostia pero eso sí que se aparta ¿eh? ¿es de esta fuera de tu zona? ¿qué te parece? no, no está fuera de mi zona ¿no? no no me parece como tan o sea más allá de que Boichi a nivel de diseño sí que es como muy ah bueno pero sí que sí que es claro la acción es que al final si mientras que no sea juvenil claro leo mucho ¿sabes? leo cosas así luego también me gusta Tezuka o sea te envío dos recomendaciones por si por si te por si te entra te recomiendo leer los ahora no me es que le llamamos solo por el nombre de Pila que es el pecado original de Takopi es que solo le llamamos Takopi ya lo he leído y lo comenté hace un par de semanas en The Comics en el club de lectura en el club de lectura que al final lo hemos pospuesto pero hablé de él en el club de ¿qué te pareció? bestial es que cuando le estábamos hablando de ¿es mi estilo? ¿no es mi estilo? digo justamente yo creo que Takopi es 100% tu estilo claro pues es la típica obra que dice no es para todo el mundo vale a mí me ha gustado y a mí me ha gustado pero eso es bestial y el extraterrestre el Takopi este rompe esquemas a mí yo me acuerdo leer el primer capítulo cuando se publicó en Manga Plus en digital sí en el primer capítulo ya dije ok vale esto está esto empieza esto está muy bien y claro me recordaba sí el Buenas Noches Pum Pum ¿no? el poquito pues mira mis autores también dice mucho de más que obras autores por ejemplo Kinyo Asano me gusta mucho pero mi autor favorito y quitando a los que hemos nombrado Kazuko Ikei Naoki Urasawa para mí Urasawa es mi mangaka vamos si tuviera que decir uno sin duda diría tiene un repertorio histórico se podría decir es una pasada de hecho pues eso algo de mi novela también hay de Urasawa por eso porque al final cuando un autor te gusta tanto vale te empapas y Stephen King vale también o sea claro Stephen King también por nombrar algunos así pues ahí hay un buen repertorio y te recomiendo también aunque estas están a más abiertas y son un poquito largas Kuhayasida autora de Die Dark y Idolo Hedoro vale yo creo que no le he leído posiblemente las obras bueno las obras están muy guay porque son tiene que ver como con un inframundo Die Dark tiene que ver como en la epopeya espacial gamberra y bruta y yo creo que te gustará especialmente por el estilo de dibujo que es muy bruto y está es muy muy potente a ver a ver que te parece pero bueno ahora ahora sabiendo que estás en el club de lectura de N Comics te voy a ir fichando para ver y saber para ver y saber que vas leyendo pues perdona Abuelo no que de momento pues el que lo llevaba iba súper aquí atareado y lo ha pues puesto de momento el club de lectura es normal con una tienda al compi de N Comics y a la compi de Hinami los tuvimos ahora unos meses aquí en el en el canal haciendo un poquito de tarjeteo y sacando cosas buenas y malas del mundo del manganime y claro llevar una tienda lo hablábamos también en el directo llevar una tienda pues te consume te consume el día básicamente pues tienes que estar allí ¿no? y bueno pues deja aunque quieras hacer muchos proyectos a veces es complicado claro eso es lo que le pasa que quieres llevar solo con la tienda es que ya va sobrepasado desde aquí muchos ánimos y Alberto si te parece tenemos ganador me pongo en contacto con él que es Curono 1977 enhorabuena por ese le iba a llamar Tomazo porque tiene forma de tomo pero de la novela de conociendo a Tomoe de este recopilatorio de relatos cortos terroríficos japoneses y y nada te pregunto por te pregunto por Susurro Curono pues el básicamente pues dirección nombre completo dirección y teléfono de contacto la clásica para este tipo de de cositas y y nada Alberto con esto ya pues vamos a ir cerrando si te parece espero que te lo hayas pasado bien que hemos tocado un poquito hemos tocado un poquito de todo nos hemos alargado que también suele ser normal pero muchísimas gracias por pasarte por charlar y con el con el libro y con lo que se viene vale muchísimas gracias Alejo encantado y gracias por la invitación a ti nada gente mañana a las 9 de la mañana Dorayaki matinal como siempre con Leo y Fae y el jueves más de lo mismo pero también con Cooper a las 9 de la mañana recordad matinal Dorayaki para dos otros o no 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 ¡Gracias!